Porque parece que hoy, no sé si es por el viento o qué coño sé, esto está gracioso. El internet está divertido hoy, está muy divertido. Vamos a ver. Aquí estoy. A ver, vamos a hacer una prueba de sonido. A ver, vamos a hacer una prueba de sonido. Estupendo, tío. Muy buenas a todos, es 12 de noviembre del 2023, son casi las 2 de la tarde, tengo una media hora para jugar. Y he decidido que voy a empezar el Resident Evil 3 Remake. Nunca he jugado, es mi primera vez. ¿Y por qué ves? Todavía no me he pasado el God of War, todavía no me he pasado el Cyberpunk. Pero voy a empezar Resident Evil 3 Remake porque sí, porque soy así, porque soy un rebelde, soy impredecible, como un pelo de huevo al viento. Así que, vamos allá. Nueva partida, a ver qué me encuentro. Resident Evil 3, el clásico, es un videojuego que he jugado bastante. Así que espero que este juego sea digno. El 2 me encanta. Para mí el Resident Evil 2 Remake es el mejor survival horror de todos los tiempos, con perdón del original. Que lo amo con locura. En fin, vamos al lío. Modo de juego estándar. A ver cómo empieza esto. Ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia. La multitud invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. El medio es fuera de control. Gente siendo apagada. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del sur oeste de los estados. El primo de Denzel Washington. Compromiso, honradez, integridad. Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los tiempos. Eso es todo muy malo. No os cree nadie. Supongo que ese será Némesis. Némesis. ¿Qué es esto? ¿El Silent Hill 4? Una extraña decoración La decoración que podría tener yo En mi cuarto con 14 años Bueno, a ver Espero que no me salgan caras de la pared Como en el Silent Hill 4 Mira la sombra de allí Ahora mismo no recuerdo si los acontecimientos de Jill Era un poquito antes o un poquito después Que los de Leon y Claire Creo que un poquito después Se sabe por la comisaría Que está un poco más reventa Pero no lo recuerdo Ahora mismo no sé En fin Los zombies no saben que yo vivo aquí Así que no creo que vayan a buscarme expresamente Veía los hombros que tiene Jill Te pega una hostia Y te deja Tieso Es la primera vez que juego ¿Vale? Así que Me voy a recrear Me voy a llevar aquí 40 años Si queréis llamarlo MDR Resident Evil 3 El apartamento de Jill Lo podemos llamar así Tengo nada más que media horita para jugar Pero bueno A lo mejor luego a la tarde sigo jugando Si todo sale bien O grabaré otra vez Vamos grabaré Vale Otro stream luego por la tarde Por cierto El temporal va muy acorde Con el temporal que tengo yo aquí ahora Esto es Inmersivo total Experiencia inmersiva Vamos a Vamos a orinar Jill está sexy Siempre Da igual en que videojuego sea La cara que tenga Yo creo que es el nombre Jill Valentine Tú escuchas Jill Valentine Y automáticamente Ya dices tú sexy Se podrá esquivar aquí también Como en el clásico No No ¡No! 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 Es muy de Twitter, ¿sabes? Las consecuencias físicas y emocionales. Como imaginado que esto vive las consecuencias físicas y emocionales de Jill Valentine debido al incidente en la mansión Spencer. O en el Resident Evil 4, viven las emociones, las consecuencias emocionales y físicas del trauma de Leon por el incidente de Raccoon City en 1998. Es que no tiene... no tiene... es una declaración de intenciones. Porque yo realmente, yo estoy seguro que de Last of Us 2 cuando yo juegue no voy a vivir las consecuencias físicas y emocionales de la venganza de él. No voy a vivir eso. Lo que voy es a matar a todo lo que se me ponga por delante. humano, corredor, chasqueador... En fin. No me gustan las soplapolleces. Y yo paso, ¿eh? Yo, verá tú. Es lo que digo siempre. Yo, verá tú. Una obra artística siempre va a tener algún tipo de mensaje político, religioso, de lo que sea, del autor. Igual que en el Renacimiento. Todo era pintar... el arte era religioso. Tenías 400 pinturas del Papa. Pues bueno, pues ahora lo que hay, pues este estilo woke, a quien le guste o a quien no le guste. A mí, personalmente, no me vuelve loco. Lo dejaré ahí. Demasiadas pastillas. Pues sí, mi alma. ¡Vive el astro! La... la... antidepresivo. Pero no se centra en eso. No te lo vende ni nada de nada, tío. Da igual. Da igual. Tres días más. Y adiós a esta ciudad. Bueno, mi alma, la va a dejar esta noche. Verá que contenta te va a poner. En fin, le estoy comparando el cambio de estilo. La declaración de intenciones de uno y la declaración de intenciones de otro. Independientemente, yo The Last of Us no he jugado nunca. Además, igual que a este. Tampoco he jugado nunca. Y no dudo que The Last of Us es un buen videojuego. No lo pongo en duda. De verdad. Y... Me da igual a lo que quiera venderme. Yo lo voy a... A ver y valorar como videojuego. Independientemente de lo que... De... Verá. Si... Todo el mundo sabe lo que ocurre, ¿no? Si muere cierto personaje... Pues... Me enfadaré porque no quiero... Pero... Yo creo que eso está dentro de lo normal. Pero el de The Last of Us 2 es un videojuego que es goti. Así que me espero bastante de él. Me la pela la historia. Quiero jugar. En fin. Ahora mismo estoy con el Resident Evil 3. Pero tú sabes, como más o menos son... Se pueden comparar. Como se pueden comparar, yo creo. Por género y por estética y por... Yo qué sé. Por... Contexto. Felipe me acaba de escribir. Felipe, acabo de escribirte yo a ti. Y no puedo enviárteme los mensajes. 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 Bueno, pues ya sabemos que ella está rayada Qué famosa esta foto, eh Qué guapo, eh Todos conocemos esta foto, tío La señora Birkin Y ese es un hombre que parece que está bailando Sé que es un zombie En fin, sabemos que Que Jill está rayada Porque teme convertirse en zombie Después de Del incidente De la mansión A Jill Valentine Fenómeno El jefe Irons es un idiota El jefe Irons es un hombre que parece que Bradbikers Que es el piloto Que va en el helicóptero Es un poco Desorganizada Jill El jefe Irons es un hombre que parece que está bailando Joder, pues sí que está chunga Jill, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está Chris? Bueno, Chris estaba En la isla Que cerrar grifo Que cuidar planeta Coño Un desastre hasta para eso Jill ¿Quién será? ¿Quién será? Vale, ya voy Hola Jill ¿Estás bien? Brad, eres tú Tienes que salir de ahí ¿De qué hablas? No puedo explicártelo Tienes que irte ahora mismo Vale, déjame coger Ojalá ¡Es un hombre que veréisTech Eso no lo hagas No hay No hay Ojalá Supongo Ojalá Eddie Ojalá Pero Ojalá 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 friend Ojalá 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 ¿Qué coño es esa cosa? Esto empieza fuerte Muy inteligente, Jill Tengo que salir de aquí ¿Qué está pasando? ¡Por favor! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! 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 ¡Si最 hours! ¡Ya hallo! ¡Suscríbete! cómo se sale de un edificio. ¿Se puede ver a través de la pared o qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Chill? ¡Por aquí! Brad... ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea. Pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad. Tú y yo. Yo me largo. Mira alrededor. Si esperamos, estamos jodidos. ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? No lo sé. Pero esto es un desastre tras otro. Es lo de Arklay, pero a lo grande. Y yo, en verdad, todo está siendo muy rápido, ¿no? ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Eh! ¡Esperad! ¡Aquí abajo! ¡Maldita sea! Tiene que ser una pesadilla, porque hay tantos enfermeros. ¡Brad! ¡Ten cuidado! Venga, la puerta trasera. ¡Ve! No lo pienses Nos vamos de aquí juntos Venga, Jill, sabemos cómo acaba No, no lo sé ¿Somos un equipo? Siempre Pues por favor, no la jodas como yo ¡Ves! Dios, ve Lo siento Me siento como si hubiese gastado Tontamente Cuatro balas Y creo que es exactamente así Como debo sentirme Hola, caballero Señor, ¿se encuentra bien? Atrás No te acerques Vamos, hay un helicóptero que lo pondrá a salvo ¿A salvo, dices? Yo no subo ahí arriba El parking no está lejos El único sitio seguro Es este Señor, ¿cómo se llama? No puedo dejarle aquí Soy Darío Rosso Y sí, claro Tan solo quieres quitarme mi refugio Búscate uno, Encanto Encanto En el original era un tío que había perdido Que no se iba de la ciudad sin su vida Que había perdido a su hija Y al final nos encontramos A una tía muerta Que yo siempre he creído No sé por qué Que es su hija Felipe, cuando estoy haciendo un directo no me escribas Siempre me hace lo mismo Es que me tapa media pantalla No sé por qué Guay Guay Osada Muy osada Te lo he advertido Espérate un momento Que voy a recoger Mi corazón del suelo Siempre se ha infectado ahí dentro Dispавай Z atojado No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Capitán Esta señorita necesita ayuda Miquel Con barba Micael Carlos ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales Su nombre es Algo Valentine Es Jean Encantado Jill Soy el líder del escuadrón VCS Mijail Victor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible Está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles Acabará Perdón No muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias a tus jefes Sí Bueno Estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Lo haré Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Tranquila Todos queremos lo mismo Gracias Carlos es un personaje muy desaprovechado Mierda Y este siempre me ha gustado mucho No sé por qué Porque mira que sale poquito Pero el Miquel Mijail No sé Yo sabía que algo así era No me acuerdo No me acordaba bien Miquel O Miquel Y parece que aquí es Mijail No sé Pero Pero siempre me Siempre me gustó Siempre me inspiró simpatía Todo está yendo muy rápido ¿No? Un poco Yo qué sé Igual que en el Assassin's Creed Unity No podemos perder el tiempo Tu padre era un asesino ¿Quieres ser un asesino como él? Sí Ya Arno ya es un asesino Pues aquí me da un poco la impresión De que verás De que Venga te vamos a contar de qué va esto Y a jugar ya ¿Sabes lo que te digo? No es un poco No es progresivo Como el original Se han quitado un trozo gordo de encima Y del tirón Nemesis va por ti Brad ya lo sabe todo Brad ha hecho un estudio intensivo En diez minutos Sabe Que Y eso que hay dos Nada más que hay dos Porque coño Si Nemesis hubiese matado A más gente de Stars Pues uno dice Coño Es que ha matado a los demás Pero no Vaya Nemesis Me está persiguiendo Eso significa que el siguiente objetivo es Jill Es un poco Verás Es un poco Esto Un poco Vamos a poner al gilipollas este Que todo el mundo recuerda Porque era un gilipollas Y vamos a meterlo dentro del camión Como un gilipollas Que por cierto Luego vuelvo Y aparece muerto Se la han comido los zombies En el original En el campo de batalla Si te quedas sin munición Tu arma vale menos Que un pimiento Todo lo ha tenido que escribir Yo que sé Neruda Vale menos que un pimiento Que tipo de informe Es este Tío Si no quieres morir ahí fuera Métete una de estas Fórmulas básicas En tu Maldita sesera Balas de pistola Cartuchos de escopeta Balas de Magnesio De magnum Vale Una Es que estoy listo Salida ahí fuera Bueno ya me están diciendo Que en este juego No va a ser como Resident Evil 2 Me están diciendo Que aquí voy a tener Leña A ver Todas estas cosas Me gustan más el clásico No es que la historia Importe Pero es verdad Que hombre Que sirve de contexto Te mete dentro De lo que estás viviendo Si yo juego Resident Evil 3 Por primera vez En mi vida Si yo no he jugado Al clásico Yo ahora mismo Estaría un poco Demasiada información En un segundo Es como un short De youtube Como un tiktok Yo que sé Tío Vamos Demasiada información Sino que coño De donde sale todo esto Sabes Un poco Y bueno No sé si Brad Volverá a aparecer Pero Sin duda Sin duda La aparición De Nemesis Por primera vez Mucho menos espectacular Sin duda Aquí Mucho menos espectacular Que en el original Porque todo empieza Así un poco Como Resident Evil 2 Y de pronto Soy yo otra vez ¿Ya estás fuera? Estoy en ello ¿Cuál es el plan? El viejo tanque Me ha hecho limpiar los raíles ¿Puedes reactivar La infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar La corriente Te guiaré a la subestación Cuando estés en la calle principal Recibido No tardaré En fin Que eso Que No sé Que estaba diciendo Pero que Nemesis Puedo meterle ahí Polvo Y pegarle un tiro Que la La aparición De Nemesis Por primera vez Es bastante Bastante épica Empieza como el Resident Evil 2 Y de pronto Llegas a la comisaría Y ves El único aliado Que tienes por ahí Ves como lo revientan Y además de la forma En la que lo revientan Eso sí Te quedas mirándolo todo Y él no hace nada Para evitarlo ¡Eh! Qué guapo esto Tío ¿Cómo saco el cuchillo? Ah Es un arma independiente Vale El cuchillo aquí es independiente No es como en el Resident Evil 2 Remake Mola ¿Y se rompe? Tiene pinta de que no ¿No? Bueno Oh Qué mágico Parece que podría funcionar Si conecto correctamente Lo que sea esto ¿Quién coño escriben estas mierdas? ¿Quién coño escriben estas mierdas? Uy, uy Necesito una cerveza Y te lo dejas ahí escrito Qué barbaridad Qué malo eso A ver Una cosa guay Del Resident Evil 2 Remake Es que Lo que intentaba ser Una Algo de serie B Y demás Intentan hacerlo de forma seria De forma tal Bueno Nos ponen cosas malas Guillo En fin Tengo que hacer el almuerzo Así que voy a guardar la partida Oh Qué buena cancioncita Tío Ah, es verdad Que esa era la del 2 Esta es la del 3 La del 2 era Es que no me acuerdo Pero esta es la melodía De la habitación de guardado Del 3 Eso es Así es Así es Que de año hace Que no juego el Resident Evil 3 Creo que es de los clásicos El que más tiempo llevo sin jugar El Resident Evil 3 Mira que me gusta Yo con Resident Evil Tengo Tengo siempre Yo siempre digo Mi favorito es el Cos Verónica Pero es verdad Que cuando juego al 1 Digo Guillo, el mejor es el 1 Cuando juego al 2 Digo Guillo, el mejor es que es el 2 Cuando juego al 3 Digo, el mejor es que es el 3 Cuando juego al Cos Verónica El Cos Verónica Es el mejor Indiscutiblemente Eso es lo que me pasa Es lo que me pasa Con el Resident Evil Coño Cago la leche Con los clásicos Hay mucha gente Que tiene claro Que el mejor Es el Resident Evil 4 Yo con el Resident Evil 4 Tengo una historia De amor-odio Lo amo Porque Como videojuego Es guapísimo La verdad que es súper guapo Es muy chulo Un videojuego súper divertido Tan divertido es Que sigue vivo Incluso en nuestros días Hay gente Que todavía juega Al Resident Evil 4 Al normal Ni siquiera al remake Que está muy bien El remake Sin embargo Es el más Los dos Más parecidos Hay una diferencia Mucho más amplia Entre este y el 3 O el 2 Y el remake del 2 Que entre el 4 Y el remake del 4 Pero también Me he alejado De De mi experiencia Con los clásicos La verdad que Verás tú El Resident Evil 4 remake Le da ese toquecito Que a lo mejor Necesitaba el original Un poco como más Más Resident Evil No sé No lo sé En fin Pues mira Lo voy a dejar aquí así Cataplum Plim plum Y voy a quitar el directo Y después de comer Creo que voy a seguir Vale Es que he comprado Lo de los trajes clásicos Mira que cosa más bonita Coño Vamos a ver de Carlos Bueno Carlos no es un traje nuevo Carlos ha ido A la peluquería Carlos Carlos metrosexual Carlos Carlos el día de su boda Carlos Carlos Y Henry Cavill Me da el carajo ya Bueno Que me voy Hasta luego Como se quitaba esto Que me acuerdo No me acuerdo nunca Aquí Venga hombre Que no veo Detener transmisión